Muy buenas a todos chicos, y bienvenidos a Team Seto, y hoy les traigo mi predicción de la siguiente banlist para Duel Longs Ya que Konami, chicos, siempre la copa KC, por lo menos hasta el día de hoy Posteriormente, en muy poco tiempo, ya nos daba su banlist Que probablemente salga muy pronto, y que sea efectiva probablemente quizás a partir de marzo Como siempre, tú sabes, unas semanitas luego Y muy rápidamente chicos, antes de ver las cartas misteriosas Pues les comento que ya salió el Top 100 Decks, que puedes ver en Duel Links Meta Para que vean a los Decks más exitosos en la última copa KC 2021 ¿Por qué dice 2021 chicos? Estoy confundido Pero en fin, ahora vamos a ver chicos también el Tear List Con lo cual me he guiado en conjunto con el Top 100 para hacer mi predicción En el número 1 chicos, del Tear List tenemos al Magne Warriors Que de hecho en la copa KC, de forma curiosa A las, eh... ¿Cómo se llaman? Los Avisactors chicos Han sido el deck número 1 Yo no me lo vi venir Es un deck bueno Pero que realmente chicos, no es que sea súper opresora Tiene sus cartas molestas como este amiguito Que es un defensor súper súper molestoso Unos buenos más unos Como Wild Hawk, como Madonna Y yo personalmente creo Que ellos no lo van a tocar en la Vanity List chicos Es el único deck péndulo Que según la Tear List es el número 3 También están por el Rittle Beast Sleeping Beast, porque te hacen dormir chicos En el número 2, en el número 3 Y ya luego ahí de todo un poco Pero vamos a entrar los chicos aquí En el Magnet Warrior Que es el Tiruno Y yo particularmente me enfrenté a un montón Quedé chicos yo en el Top 500 de la TAM Eh... Bueno, Caribe, como decía ahí Y me enfrenté a varios Particularmente no lo veo un deck Tan, 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 tan Difícil chicos de ganarle Pero yo creo que sí va a ser tocado De forma muy suave Ahí puedes jugar chicos Con qué es lo que vas a tocar Podrás tocar a Delta O a este O a Gama A Beta A Teta Lo que tú quieras chicos La letra que a ti te guste Del escenario griego diría yo Pero yo particularmente Creo que van a tocar chicos A Delta Sí Pero no a 2 A 3 Tú eres Z Pero a 3 es estúpido Porque juegan 3 Y no hay nada Que lleven a 3 en el deck Pero Sí Le puedes cerrar las Staples chicos Que están limitadas A 3 Esto no sería un daño tan grande Porque oye Saca los Flutters Mendes Bottonless O cualquier otra Staples Chicos De esa forma Konami hace más dinero Ya que los jugadores van a codiciar Tener Bottonless Ya que les arrastra la opción De Flutgate Esa es mi idea chicos No a 2 Sino a 3 Para que oye Todavía puedes tener tus 3 Deltas Y el core del deck Siga siendo duro Y completo Y ya solamente juegas un poco Con las Staples Como una advertencia chicos Oye No te pases Porque si no Uy te voy a seguir golpeando Como a muchos otros decks Y después que Konami Hace dinero Bueno Vamos a suponer que hace dinero Vamos a suponer que la gente Todavía sigue jugando esto Luego chicos Bueno ya Vamos a poner acá chicos La primera carta Misteriosa Revelada chicos Es Delta A3 Luego Según a Tirlis chicos Tenemos a Gaia Que también es un deck Que apareció Ustedes pueden chequear Chicos Hay todos los decks Que están por ahí Pero con menor representatividad Aún así Yo creo Que ya el bueno de Gaia Chicos Va a ser tocado En esta lista Yo particularmente Yo creo que a Gaia El de aquí El caballerito El caballo No lo van a tocar Porque este es el core Si tú te tocas esto El deck se escalabra Podría ser la fusión Pero yo creo que tanto Gaia Como la fusión chicos Es el único motivo Por el cual Esta estructura Se vende a 3 Y la gente lo compra así 3 Es que es tener 3 Si o si Entonces no quiero tocar Ni al caballo Ni a la fusión Aunque me estaba un poco animando Por la fusión a 2 Así que voy a tocar chicos La otra carta Que se juega a 3 En este deck Que es la maldición del dragón Este acá El dragón falla Y lo voy a Mandar a 2 Y de esa forma chicos Las van a quitar una carta Al main deck Y también les cierran la opción A el treachures Eso es lo que yo creo De esa forma chicos Yo creo que Si Bueno si En general no va a cambiar mucho Realmente vas a poner Cualquier otra carta random Así que cuando Me da Black Booster Si Así que eso es lo que yo creo Esto más amiguito La maldición del dragón Este nuevecito Se va a 2 Así que la segunda carta Misteriosa Revelada chicos Dragonchito 2 Nadie lo va a venir Luego chicos Según la tier list Tenemos a las arpías Que también aparecen chicos En el top Solamente que están como En el precio 16 Es que es demasiado Phantom Knights chicos Hay una cantidad Bárbara En el top De Phantom Knights Pero si En la parte superior Ya cuando vas bajando Como que aparece Todo lo demás Y las arpías También están Ahora Porque yo creo chicos Que van a tocar las arpías Es porque yo creo Que ya es el momento De que mueran Si Las arpías chicos Sobre todo su boss monster Es una carta que anula A muchos otros bosses monster Vamos a decirlo así Y no les deja Realmente disfrutar O beneficiarse De sus efectos Tanto de indestructibilidad O cualquier otra cosa Al activarse Por destrucción Diría yo Que este amiguita de acá Es un problema gigante Su camp Podríamos decir Que con la habilidad nerfida Oye Está más controlado Pero voy a ser radical Con este deck Y voy a decir Chandler chicos A dos Esto es brutal Porque con Chandler A dos chicos Si esto se va a dos Le cerraría Ya no podrías llevar Solo un Ez Ni a balazos Solamente podría llevar Un Egotista Y una Chandler Y esto le dolería También estaba pensando De poner a Chandler A tres Para quitarle a Strip A tres Pero no chicos Eso sería Casi lo mismo Realmente Oye Esos tres flugues Mendo tres botones O cualquier otra cosa Y el deck Se mantendría igual Yo creo que ya es hora De que las arpías Se vayan a dormir Forever Chicos Ya Les llegó la hora Te acerca la misterio Chicos Chandler A dos Seguimos chicos Vamos ahora Con las Melodios Chicos Y es un tier 3 Ok O sea No son tantas No aparecen Con tanta regularidad En torneos O en tops Muy 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 remarcables Pero siempre están ahí Son como que Están como que no están Son sabrosas Pero Konami chicos Tiene cierta Adversión a las handtraps Porque según Konami La gente que juega Dole Chicos Son casuales Son randoms Y ellos se asustan Contra las handtraps No saben como lidiar con ellas No les gusta que Mágicamente algo que no está En el tablero Aparezca la nada Desde la mano Y les friegue la jugada Entonces Teniendo eso en cuenta Chicos Yo creo que Score Se va a dos Lo cual Oye Te quitan una handtra Pero Tampoco es el fin del mundo Chicos Es verdad que es un Mainstream Llevar triple handtraps El 71% Creo Lleva triple Y ya luego Pues llevan dos Así que con dos El deck va a ir Casi lo mismo No solamente que le vas a quitar la opción A ir trachures Eso sí Están aquí Te las van a ir a trachures Pues le pueden meter Puedes o cualquier otra cosa Hay tantos Este tipo Que acá le puedes meter Que no se va a ver Tan afectada Así que nuestra amiguita Score Se va A dos Y ya chicos La última carta Uh El deck agua Chicos También Es parte de la tier list Por cierto El master player El abyss actor Y el phantom 9 No creo que se vayan a tocar En esta Van list Porque yo creo que el phantom Es muy reciente El master blader Creo que es un buen deck Pero dio que todavía No lo van a tocar O sea recién salió su trampa Hace no tanto tiempo Su trampa En la que lo vuelve Realmente tier 3 Y el abyss actor Es el único deck Péndulo que resalta Chicos Así que no creo que lo toquen Por ahora Por lo menos no Así que vamos al deck de agua Chicos El deck de agua Es un deck muy bueno Desde hace mucho tiempo Que realmente merece ser tocado Merece La gente dice Oye Hay que tocar a Dwee Porque no creo que toquen a Diva Chicos Diva es Es el núcleo De este Y de muchos otros decks de agua Así que No me voy tanto por Diva No creo que por la habilidad Y aunque no lo creas Yo no me voy por Dueler Yo creo que Dueler No debería ser tocado De ninguna forma Porque es un staple Que no solamente Están los decks de agua Están muchísimos Para jugar Para golpear el cementerio Andularlo Yo creo chicos Que se va a ir Trachures Yo creo que es el momento Konami Más de Trachures Y de esa forma Chicos Ya todas las Vanley No giran en torno A esta carta El del demonio Es como que tú mandas Todos Para impingar Que sean Trachures Ya es el momento De que esté Muerta Si chicos La última carta Misteriosa Trachures Vanamex Es que ya Es el momento Chicos Es el momento Es el momento Con Trachures Vanilla Chicos Te van a dar la opción Igual que con el Trunadigigante Te van a dar la opción De intercambiarla Por alguna otra carta SR De la caja De Trachures Que son las que tú ves Oye no está tan mal Podrías tener el maguito La pijama Al Secrets O El Mage Power Diría que esas son Las bonitas secretas Que veo por ahí Así que chicos Espero que les haya gustado Esta es mi predicción De Bailies Para Duelo Vamos a hacerse latino Chicos Y no voy a quedar Como un payaso Si les gustó el video Comenten Suscríbete Compartan Y denle un like Se despide A sus amigos Del team Se to Bye